Era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba No me dijo si habría de volver Yo volví a recostarme en mi lección Pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las cosas Han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vida en la mano Con su nombre al oír mis canciones Regalgado en la vieja rocola Paso en sus brazos y me hago ilusiones Hay que ser y me cobran la cuenta Hasta entonces ya sé dónde estoy Donde caigo me duerden las copas Y ahí me despiertan los reños del sol Con el vaso de vida en la mano Refrido su nombre al oír mis canciones Regalgado en la vieja rocola Me suelo en sus brazos y me hago ilusiones Donde caigo me duerden las copas Y ahí me despiertan los reños del sol Donde caigo me duerden las copas Donde caigo me duerden las copas Y ahí me despiertan los reños del sol